Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer una obra muy interesante y tenemos aquí enfrente de nosotros al autor, arquitecto Marco. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Bran, un placer, bienvenidos. Platícanos por favor para las personas que no saben dónde estamos, en dónde estamos, en qué parte del mundo. Mira, estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la península de Yucatán, en México. Entonces, este es un barrio muy, no muy antiguo, pero sí de varios años atrás, que se llama Montecristo. Y esta es la casa Montecristo, le llamamos así para... Teníamos otros nombres, pero al final quedó ese nombre, justamente. No, está genial. Entonces, aquí tenemos la escalera hacia la planta alta de un solo cuerpo. Y aquí tenemos un área social que es bastante importante también. Voy a abrir. Que es la más usada, a diferencia de la sala y el comedor, como vivimos. Tiene un espacio de entretenimiento, su mesa de billar. Y, pues, el remate ahí, por restricción, obviamente, no puedes tocar en este lado del muro del vecino. Se deja ahí un jardín interior, como remate visual, totalmente abierto. Una ventana horizontal y un mueble aquí bajo de parota, que justo se pensó para estar cuando billar y poderte sentar y platicar, ¿no? Entonces, tienes espacio. ¿Qué medida tiene de ancho este patio? Ese patio hacia el fondo tendrá unos 80 centímetros. Se siente muy bien. Es un patio poniente, por eso tiene esa luz. Es correcto. Que quiere bajar por ahí, pero no puede por lo angosto, pero que se siente muy bien. Sí, es un... ¿Es el límite del terreno? Ese es el límite del terreno, sí. Ok. Sí. Digo, el recubrimiento tendrá unos 10 centímetros con todo y su pegamento. Entonces, te quedaron unos 80 centímetros ahí. Pero justo lo que es la luz del poniente, como está entrando, pero de rebote, ¿no? Ahí contra el muro de arriba. Está genial. Y arranca, ¿qué? Como a 60 centímetros del piso. Sí, más o menos como a 60 centímetros. Sí, porque la banca tiene 40. Son unos 20 más. Hasta la parte del cancel, ¿no? Genial. Lo que preguntabas hace un momento, ¿qué pasa detrás de los llenos? En este caso es un bar, donde tienes espacio para el frigobar y aquí servir. Es algo íntimo, pequeño, pero creo que aporta bastante al espacio, se acomoda y se alinea también a la parte del billar y pues eso le da lo que se necesita para jugar billar, que son algunos tragos. No tiras tan bien, pero ¿cuánto mide de profundidad para las personas que quieran saber cuánto se necesita para un bar de paño a paño? Mira, este tendrá unos 70, más o menos, de aquí hasta acá, quitando, sí, es unos 70. Es exactamente el cuerpo del pasillo, que se extiende hasta aquí, que era de unos 50, pero el grosor del muro aquí lo estamos omitiendo, ¿no? Lo estamos eliminando y lo ganamos para colocarnos al paño. Entonces, tiene justo esa medida. Funciona bien, funciona bien, este es un metro de altura. Puede ser hasta 1.10, que te sirve muy bien. Luego aquí tienes otro vacío, donde tienes esa comunicación con la alberca y con el jardín, este es un fijo de cristal. Y esto te vestíbulo un poquito para esto que es el que te comentaba desde afuera, que iba a ser otro estudio, oficina, pero si pasas, es un cuarto de visitas, ¿no? Ah, muy bien. Con su baño completo. Con su baño completo. Fíjate algo bien chistoso y que puede sonar interesante para la gente que nos ve. Es que este cajillo son de esas cosas que tienes que resolver en la obra cuando estás construyendo. Esta casa la hicimos nosotros también. Y en el momento de estar colocando el aire acondicionado en la parte del billar, lo habíamos puesto al principio en otra zona. Al final lo modificamos, pero la conexión del aire ya no existía. Entonces tuvimos que pasar la tubería, pero la tubería tenía que salir como a 45 grados y se veía por este pedazo. Entonces lo que hicimos fue crear este cajillo para solucionar ese problema de construcción, ¿no? Entonces, no es que no nos gusten los cajillos, generalmente no los ponemos, no usamos mucha tabla roca, pero aquí creo que fue una solución original y que aporta también como a la experiencia de este cuarto, ¿no? Siendo que resulta o el origen de este cajillo fue un problema de obra, ¿no? A veces sucede, pero luego se vuelven aciertos. Es correcto. Ah, y aquí está el abocinado de la ventana. Sí. Aquí no tenemos el abocinado de arriba, pero sí tenemos ese remetimiento que es uno de los vacíos. Este es uno de los llenos. Si yo cierro la puerta, se empieza a entender de la misma forma que el bar lo hacía. Esto lo hace, pero como manera de vestíbulo para entrar a la habitación, ¿no? Genial. Y de ese lado, si pasas, pásale. Gracias, gracias. Es un baño completo y tiene la particularidad de que tiene un jardín. Buena ese. En la regadera, ¿no? Que mira hacia el cielo también. Todos los baños tienen un recubrimiento en paredes de chucum. Muy bonito. Entonces le dan ahí un toque interesante, que fue elegido principalmente por su capacidad de resistencia a la humedad, ¿no? El chucum. Se ve muy bien. Muy homogéneo, ¿verdad? Sí. Como rebota la luz. Y también puedes salirse hacia el patio. Es correcto. Es un patio más para ver, pero... Y para tener la ventilación, la luz, mientras te bañas, miras hacia el cielo. Pero sí es interesante cómo quedó este espacio. Ah, ya está el cielo. Sí. Genial. Las cubiertas son de mármol, ¿verdad? De los baños. Sí, las cubiertas son de un mármol que se llama Ártico. Pueden venir en muchos nombres según la empresa en que lo compres. Es un mármol mexicano. Ah, muy bien. Es muy agradable. Los lavabos son Castel. Nos gustaron esos modelos. Y las griferías son Nocken. Que Nocken es una marca que maneja una empresa española que se llama Porcelanosa. Ah, claro. Sí, entonces es su marca como de lujo de griferías. Saludos a los amigos de Porcelanosa. Oye, y la cabecera de la cama también está muy elegante, ¿eh? Sí. Muy sencilla, si la ves, pero tiene su grado de elegancia en la sencillez, ¿no? Es que es muy delgada. Es un triplay aquí. Muy fino. Tiene nada más como detalles. Todas las puertas en la casa tienen este sistema de imanes. Ah, genial. Y si hay viento o algo, pues no, no se cierran. Súper útil. Y a ver del otro lado cómo se ve el humano. Aquí está. Buenísimo. ¿Y qué tan costoso es? No es para nada costoso, ¿no? Ah, genial. Aún mejor. Para nada, sí. Bueno, si te das cuenta, a esta hora de la tarde, donde el sol pega muy fuerte, la casa, a pesar de la multitud de patios que tiene, pues está ventilada, está sombreada, es disfrutable. O sea, tienes, estás vistos a la terraza. Y otra vez repito, porque justo lo he vivido, el tema del comedor y de la sala, a veces, nunca llegas a esos espacios en tu casa, ¿no? Siempre están ahí el paso, son como para las visitas. Entonces, eso es algo importante que nos dimos en cuenta aquí, pero por eso también pusimos esto como en la parte de la transición hacia la escalera. La escalera en algún momento la pensamos, como habitualmente la resolvemos hacia la entrada, para dividir público y privado. Pero aquí sí fue un tema de preguntarnos y repreguntarnos y replantearnos ciertas cosas, ¿no? De el patio, ¿por qué el patio tiene que estar hasta el fondo? ¿Por qué no hacemos una casa con patios incluidos? ¿Por qué la sala comedor tiene que estar al fondo y nunca se aprovecha, no? Entonces, creo que el resultado es bueno, la familia está contenta y nosotros, sobre todo por eso, estamos más contentos, ¿no? Excelente. Al final, es para lo que haces arquitectura, ¿no? Para personas. Si las personas, tus clientes, tus amigos no están contentos con el resultado, pues no tiene mucho sentido simplemente hacer las cosas por hacer, ¿no? De acuerdo. Pero este espacio está buenísimo. ¿Y qué dimensión tiene? Tiene, para que quepa bien la mesa de billar, mínimo cuatro aquí libres, ¿verdad? Sí. Sí, aquí tiene cuatro cincuenta, quizá un poco más, por unos, ¿qué será? Unos siete metros, más o menos. Sí, sí, sí. Cuatro cincuenta por siete me suena. Sí. Perfecto. Las alturas son de dos setenta en planta baja, dos ochenta en planta alta. Dos setenta, dos ochenta aquí. Dos setenta aquí. Ah, dos setenta aquí. Sí. ¿Y dos ochenta arriba? Dos ochenta arriba. Ah, ok. Sí. Está bastante bien, no necesitas, realmente no necesitas más. Qué buena mesa, Brunswick. Sí. ¿Nunca viste los torneos de billar en el ESPN? Sí, claro. Con Karen Cole. Y... Somos fans. Y sí, nos hemos echado aquí. El dueño a veces hace sus torneos con amigos y demás y pues a veces venimos y en una ocasión queda en segundo lugar. Ah, ¿sí? Excelente. Sí. Bueno, el billar es un buen deporte. Y mucha geometría también, ¿verdad? Mucha geometría, correcto. Claro. Totalmente arquitectónico. Es una geometría siempre, son geométricas. Sí. Por eso me gusta mucho también. Sí. Sí, muy divertido. Bueno, pues este mueble es más que un mueble, es una división. Es una especie de muro que separa el pasillo que va hacia el baño de visitas de esta zona social, ¿no? Es una especie de celosía, toda hecha de parota. Tiene un sistema ahí para esconder los cables para los equipos de aquí y que no tengas cables asomándose. Colgados de la televisión hacia ellos, ¿no? Excelente. Y si pasamos para esta zona, tenemos un jardín de piedras ahí que se aprovechó. Todo esto es como una pared tratando de ocultar al máximo posible el baño de visitas. Y pásale para... Ok, se corrió el jardín. Qué bonito. Sí. Tiene ahí una... Para ocultar un poco el tema de la escalera, aquí también usamos un plafón. Ah, ok, pues es la vuelta. Es la vuelta, sí. Ya, ya, ya. O es el desarrollo de la escalera, más bien. De la escalera. Sí. Me encantó esto, me encantó el remate de la ventana llena de vegetación. Me hace sentir aquí en Mérida. Qué bonito es el mármol de aquí. Muy bonito. Sí, con la combinación de la parota, el blanco y el negro, le da un tono ahí. Pero el aluminio, ¿qué línea es? Es como un gris, ¿verdad? Es un gris Europa. Este, bueno, en general la casa tiene serie 150 Eurovent. Perfecto. No, se ve muy bien. El huele flotado. Se ve algo bajito, ¿eh? Sí, lo que tratamos de hacer es que el lavabo esté 85 en la parte. superior. Ah, ok, ok, ok. Por eso la, digamos, la meseta se ve más baja. Claro. Que es de sobreponer. Claro. Un gatincito de piedras. Y la escalera, que está construida de un solo cuerpo, a excepción del descanso superior, para andar de parota también. Cortes a 45 grados todas las piezas de mármol y una serie de ranuras ahí para, como antiderrapante, ¿no? Cuando es 45, jóvenes, ya no se ve el ancho de la placa, ¿verdad? Se ve aquí una unión, una pequeña línea, pero que se oculta bastante ya con la resina. Bueno, ya subimos a planta alta. Ahorita nos vamos para allá. Esta es una, pues, la ventana para ver el árbol. Ahorita por el sol está un poco oculta, aunque a pesar de subirla no tendría tanto impacto. Porque ya es sur, ¿verdad? Ya es sur, este sur. Ya se está yendo hacia el poniente. Sí. Y este distribuidor, desde aquí, te lleva de ese lado a la recada principal y al family. Y aquí tenemos dos habitaciones y un baño compartido. A petición del cliente, no se solicitó baños independientes para cada habitación. Y, pues, esto es lo mismo que el que vimos abajo. Es todo chocún. Una entrada de luz natural. Completamente acristalada para tener el efecto también del sol rasante a cierta hora del día, ¿no? Muy bonito el acabado de la pared. Buenísimo. Luego aquí tenemos una habitación. Ya está personalizado. Esto es importante. La personalización es la apropiación de lo que nosotros hacemos, ¿no? Como arquitectura. Ahí están los... Esta es una habitación. Este es un... Uno de los macizos o llenos desde el exterior. Parte de la iluminación que tiene el escritorio. Algo para guardar. En algún futuro, pues, será para hacer tareas. La computadora. Y, pues, la terraza. O balcón. Aquí podemos ver la alberca. Otra vez, y el patio de la... Con esta parte, si te das cuenta, esto es muy bajito. A esta altura del cerramiento. Y esta gran terraza que ahorita vamos a salir para allá. ¿Qué medidas tienen del ancho de estos balcones? Uno... Uno veinte. Uno veinte. Sí. Y la habitación de este lado, pues, en espera de ser usada también, ¿no? Entonces, es exactamente la misma de aquel lado. Con su espacio de trabajo, su... Su balcón. Y el espacio que aquí tenemos, tres veinte. En cada una de las habitaciones. Siempre se generan estos muebles, estos jugueteros, escritorios. Tres veinte, muy cómodo. Sí. ¿Verdad? Suficiente. Tres veinte. Para la cama y un mueblecito, ¿no? Mueble. ¿Qué me... Y en el otro sentido, ¿cuánto mide? Aquí tendríamos unos... Tres setenta, aproximadamente. Tres setenta libros. Bien. Y aquí la altura sí es un poco... Diez centímetros mayor que la de planta baja. Dos ochenta. Ventilación cruzada aquí. Sí. Y aquí atrás se despega la casa también un poco. Se despega la casa por restricción. Abajo tenemos el baño de la alberca. Que no vimos. Pero sí tiene ese despegue para no tener el contacto directo con el vecino, ¿no? Y los hamaqueros bien importantes, ¿no? Los hamaqueros yucatecos son necesarios en esta zona, ¿no? Tener esa combinación entre cama y hamaca es una maravilla. Está bueno. Para los días cálidos, una buena hamaca... Te refresca. Te refresca. Muy bien. Entonces, tienes el remate del árbol cada vez que sales del cuarto. Y esto es como el área familiar más íntima, a diferencia de donde está el billar. Aquí es un espacio como para hacer la tarea. Para ver alguna película, quizá. Este es otro de los... De los macizos y de los llenos que veíamos en la parte exterior de esta fachada. Y el siguiente... La siguiente ventana es... Pues el vacío que tenemos. Le podemos... Es una terraza amplia. Más íntima. Principalmente muy sombreada casi todo el año. No tenemos incidencia solar. Tal vez hacia el verano que el sol gira un poquito hacia esta ubicación. Se ve muy puro eso. Ese juego. De los positivos y los negativos. De la masa y el vano. Y esa alberca, jóvenes, ¿qué les digo? Me está haciendo ojitos. Como para aventarse desde aquí, ¿no? Pero... Y yo creo que sí lo hacen, ¿verdad? Aunque el chapoteadero está un poco cerca. Entonces... Tendrías que calcularle bien, pero... Sí se antoja con este calorcito. Sí, pero sin necesidad del salto desde acá. Ahí está como se despega la casa. Se despega, ¿cuánto hay atrás? Hay como dos metros de separación. Que te genera el pasillo y el baño que... De la alberca que está detrás de... De ese muro que vemos ahí. Excelente. Sí. Sí necesitamos... A esta hora es muy agradable disfrutar, digamos, el clima de Mérida. Es más seco. A diferencia, por ejemplo, de otros lugares de la península de Yucatán, como Cancún, que es más húmedo. Aquí tienes un poco más de... Pues de clima seco, que con el viento te refresca y una tarde como esta es muy agradable pasarla aquí, ¿no? Entonces, este tipo de espacios están pensados justo para esas tardes yucatecas. Y si te das cuenta, el cielo está totalmente sin nubes. Despejado. Despejado. Bellísimo. Bellísimo. Sí, estos cielos de acá de Mérida son una belleza. Totalmente. Hay unos colores que una vez me dijo un amigo, el buen Carlos Patrón, me decía, es que hay algo con la horizontalidad, ¿verdad? Que las nubes te generan. Sí. Aquí hay unas nubes, me dice, que no se ven en otros lugares. Sí, y los atardeceres aquí, no sé por qué razón, son increíbles. Es eso. Los colores, el rojo que se enciende hasta el fondo, y luego se va con tonalidades de morados. Sí, tiene que ver la horizontalidad también, ¿no? Si te vas a algún edificio más alto, puedes tener esa percepción más clara, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de tierra plana serán? Ah, y aquí encontramos la magia de la doble altura. Esta es la doble altura. Tienes esta comunicación visual con la parte social. Interesante, ¿no? O sea, alguna vez pensamos que aquí pudiera dar un concierto, unas tornamesas, o dar un discurso de algo. Una toma de protesta. Una toma de protesta o la bandera. Es un buen espacio este, ¿eh? O sea, creo que fue un acierto esa intención del cliente de ver y explorar este puente y esta opción de quitar ese muro. Está genial. Sí te da una escala muy distinta estar acá. Sí. Y de este lado vemos el árbol. De este lado vemos el árbol. Parte de esta puerta, de remeterla hacia esta distancia, aproximadamente serán un metro. La calculamos de tal forma que estando en la esquina más lejana de la planta baja, esto desapareciera, ¿no? Como que vieras otra vez ese... Ah, ya, 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 la sustracción. Esa sustracción de este cuerpo, de este volumen. Entonces, es bastante interesante y por eso decidimos remeterla como la vemos aquí, ¿no? Y pasamos aquí. No la ves, nunca la ves. Ay, ahí está. Esta es la recámara principal. Es el parque de la frente. Sí. Que tiene una ventilación cruzada totalmente franca hacia las ventilaciones dominantes. El norte está de ese lado, por lo tanto, noreste recibe de este lado y sureste también de este lado. También parte de la razón de abrir ese hueco en fachada que veíamos en la fachada tiene que ver con esa relación de circulación de aire. Y, pues, es una habitación bastante amplia, muy sencilla. Puedes tener esa posibilidad de expandir totalmente la habitación hacia esta terraza. Una terraza privada y, curiosamente, como veíamos desde afuera, que sea una casa muy cerrada, muy limitante y quizá para un gusto más convencional pueda sonar un poco agresiva. Pues, pues, estos espacios son una maravillosa. O sea, la hamaca que tienen aquí colgada, como para echarse un libro, una cerveza. Este volado crece también porque, como es sur, tratamos de que el interior se mantenga sombreado. Se logra prácticamente todo el año. Y, pues, la terraza es de Chucún. Si te vienes de este lado, creo que esta vista... ¡Qué buena hamaca! Esta vista que tenemos hacia el poniente, a mí me gusta mucho cómo se abre este vacío hacia el cielo. Y las plantas, ¿verdad? ¡Qué bonitas son también! Cómo le dan ahí un equilibrio muy agradable. Esa jardinera está ocultando la trave que te comentaba al inicio en la fachada. Debajo de ella está la trave y se mete un poquito más hacia el mueble de la habitación. Ok. Entonces, tienes esa comunicación hacia la calle, si la quieres tener. O sea, tampoco nos negamos a tener esa vista y ver qué es lo que pasa. Pero sí está controlada. Eso me encanta. Y con esta vegetación también te da privacidad. Y te... Pues te alegra un poco la vista desde esta hamaca, ¿no? Sí. Si te acuestas aquí o te sientas, pues puedes tener ahí la vista de ese árbol, del vecino, que se ve muy bonita. Y en esta, justo en esta vista donde estoy, se alcanza a apreciar cómo no ves ninguna casa. Lo poco que podías ver, ya lo cubrió la planta de abajo, las plantitas de abajo, las arecas. Y lo de arriba, los árboles y el cielo, ¿no? Y lo sorprendente de este muro es justo eso, de que te protege el sol a esta hora del día, que hace vientecito. Está muy rico. Y no tienes por qué asolearte, ¿no? Y disfrutas aire libre. Estás en tu habitación. Sin cortinas. Sin cortinas. Que sí las tienen, pero... Para la máxima oscuridad. Para la máxima oscuridad. Pero no para que no te vean. Y ese remate, también me encanta la parte de ahí del patio interior que veíamos abajo. Sí, está buenísimo. Como ves ahí las copas de los árboles, ¿no? Son diferentes vistas del mismo patio, diferentes percepciones. A veces desde abajo de los árboles y a veces, como en este caso, desde arriba. Me encanta ese efecto como de pecera, ¿verdad? Sí. De este mundito ahí adentro. Y es que te lo da que no tenga tantos perfiles del aluminio. Y aquí inmediatamente sientes la ventilación correr. Inclusive, esta ventana está cerrada. La sientes correr hacia el otro lado del cuarto, ¿no? Este es un espacio como de ejercicio que ellos decidieron tener pegado a la habitación. Sí tiene una puerta de división de cristal, únicamente por el tema del aire acondicionado. Es decir, tú enciendes el de ahí y para evitar fugas de aire, tienes esta puerta de cristal. Y si te acercas de este lado, Abraham, puedes ver lo que te platicaba al principio de la comunicación visual. Inclusive hasta la cocina. Esto se vuelve una especie de balcón. Y ahí abajo ves la cocina, ves qué está pasando en la sala. ¿Qué oyes? La vista del cielo también. El sonido de los árboles que se mesen. Las taras jóvenes. Y esto cuando dé flores va a ser un espectáculo. ¿Me dices que da flores? Son como flores violetas. Violetas. Hay en Mérida este árbol por muchas avenidas. Y cuando es época de floración, es increíble. Excelente. Este volado de aquí es el que también te comentaba para proteger un poquito de la lluvia. Y nada más. Me encanta este espacio. Y qué bonito que sea para la meditación, para el ejercicio. Sí. Y la terraza, pues. O sea, esa terraza. No te imaginas que va a haber un... No te imaginas que va a haber este patio detrás. Sí. Yo me imaginé que iba a ser un pedazo pequeño, pero no. Era toda completa. Sí, tendrá sus 350 de ancho de aquí hasta allá. Y justo este es el límite que te decía de la restricción y que me preguntabas. Esta es la restricción de espacio habitable. Pues nadie te dice que no puede ser un muro, ¿no? Es un techo de la cochera. Pero tiene... En lugar de un pretil bajo, es más alto. Tiene una trave. Listo. Sí. Jugaste ahí con el... Con las leyes del reglamento. Eso es lo que hace un buen abogado, joven. Encuentra... Encuentra el agujero. Es correcto. Saludos a todos los abogados del canal. Ayúdenos, así. Todos necesitamos de todo. Arquitecto, ¿y dónde está el baño? Te llevo para... Para que lo conozcas. Yo pensé que este iba a ser el baño, fíjate. Dije yo, ah, pues pieza completa, recámara. Baño, vestidor. Pero no. Ahí todavía una sorpresa más. No se vayan. Ya regresamos. Comerciales. No se crean. Háganos así. Comerciales. Sí, salen comerciales. Por favor, vean los jóvenes. Ahí nos ayudan. Bueno, el baño está aquí. Está funcionalmente ubicado en esta parte. Más cercana a la habitación. Un poco oculto. Pensé que era una ventana. Esta es la ventana que ves desde la fachada. Que ilumina como este espacio. Ah, ya, ya, ya. Este cancel no es necesario por temas funcionales, digamos, de transiciones o de intimidad. Porque es transparente, sino más bien por el tema del aire acondicionado. Entonces tienes dos lavabos. Tienes esta parte de aquí arriba como traga luz. Entonces, nos podemos ir para este lado. Ok. Y si enfocas más desde aquí. Sanitario. Tienes aquí, la idea es, o la idea inicial fue tener aquí unas macetas, unos jardines, acá interesantes. Por eso metimos esta iluminación. Y pues es un espacio cerrado, pero ventilado. Este cancel y este cristal sobrepasan este boladito y este pedazo de losa y se van hacia el interior. Y hay una cierta circulación de aire, ¿no? Está buena la regadera. Sí, ahí hay un tema como el que hemos aprendido en los hoteles, que es colocar justo el monomando lejos, no abajo de la regadera. De tal forma de que cuando la abras puedas, pues, probar cómo está el agua, si ya está más caliente o si está fría, sin que tengas que salirte corriendo, ¿no? Claro. Entonces pasamos por este andador. Pero esto es patio, esto es afuera. Esto es afuera, sí. Ajá. Esta es una restricción también. Ok. Sí. Entonces, al principio esto no estaba, lo terminamos colocando y aquí van las plantas. Ah, claro, aquí eran plantas. Sí, por eso está ese... Ese sespo. Ahí abajito ese sespo, sí. Muy bien. Pues una tina. En cabina. Sí. Andale. Se ven un poco los foquitos de esta parte. Pero aquí con unas plantitas, pues esto puede lucir mucho más, ¿no? Claro. Está muy bien. Todo es chocún. Todo es chocún. Todo es chocún. Y del lado derecho está el vestidor. Y de ese lado está el vestidor abierto, como es un área ya privada. No hay tanto problema que esté de esa forma, ¿no? Ajá. Y eso es la... Digamos, la recámara principal está compuesta de esos, digamos, cuatro espacios. Y eso es el baño, la parte de la cama, la parte del espacio de ejercicio y la terraza. Gigante, ¿no? Si quieres incluir esto como espacio, también puede ser. Claro. Más bien es como un remate visual, ¿no? Más que algo donde estás. Cómo corre el viento, ¿verdad? Sí. Ahorita lo estamos sintiendo entre estas ventanas porque están... Bueno, allá está abierta. Sí. Pues vean cómo se mecen. Están felices de vernos. Muy bien, arquitecto. Recuérdame entonces al final, ¿cuántos metros cuadrados son? Son aproximadamente 485 techados. Digamos, las terrazas, si las contamos, la alberca y demás, llegarán a unos 550 metros cuadrados aproximadamente. Ok. Entonces, más o menos ese es el tamaño de la casa. Excelente. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra? La obra duró un año. La iniciamos justo en pandemia. 2000, ¿qué será? 2020, justo en la pandemia. Y la acabamos 2021. O sea, aproximadamente dos años, un poco menos, año y medio. Año y medio de obra. Quizá. ¿Y un aproximado del costo para las personas que les gustaría construir? ¿Un aproximado del costo por metro cuadrado? Mira, aproximadamente en ese momento, antes de que se desatara toda la subida de precios por problemas internacionales, por pandemia, etcétera. Yo calculo que esta casa habrá costado unos 13 mil pesos por metro cuadrado, aprox. Y más o menos ahí echen cálculos para ver cuánto cuesta una de estas casas si quieren construirlas. Pero al día de hoy, ¿cuánto subiría de esos 13 mil? Mira, hay cosas que han subido un 40%, en promedio te diría, sube entre un 35 y un 40. ¿15 mil pesos metro cuadrado? Más o menos. Puede ser un buen número. Y ya depende de si le quieres meter otro tipo de pisos, pisos más grandes, ya va variando el tema del costo por metro cuadrado. Pero aproximadamente sí son como 15 mil pesos. Excelente. Pues arquitecto, no me resta más que felicitarlo. Muchísimas gracias por permitirnos conocer su trabajo. ¿Y cuáles son las redes sociales de la empresa para que los puedan contactar? Mira, en Instagram estamos como Mika, es Mika con K de Kilo, punto DSA. Ese es el Instagram. Me parece que en Facebook estamos como Mika Projects. Y la página de internet es www.mika-mediodsa.com. Ahí aparecerá abajito. Claro que sí. Como habrán, bien lo coloca. Vayan a ver, vayan a darle amor a las redes sociales a los arquitectos y vayan a darles, me encanta compartir todo lo que hace, nos apoya muchísimo a todos. Pues una vez más arquitecto, muchísimas gracias. Al contrario. Ojalá que podamos seguir conociendo más de su arquitectura. ¿Trabajan? ¿En qué zonas están trabajando aquí en México? Mira, nosotros tenemos una oficina en Cancún, estamos basados en Cancún, en la ciudad de Cancún. Trabajamos en Tulum, en Playa del Carmen, en Mérida, en la ciudad de México tenemos proyectos, en Valle de Guadalupe, que es la parte cerca de Ensenada, hacia el norte del país. Tenemos proyectos en Colombia y algún proyecto de master plan que nos han invitado a colaborar en Italia. Excelente. Entonces, ahí hay un poquito de dónde... Pues entonces hay muchos lugares a dónde ir para conocer su obra. Es correcto. Pues por lo pronto iremos, yo creo que a Cancún y a Tulum. A Tulum, sí. Si nos lo permiten. Arquitecto, muchísimas gracias. Al contrario, a ti y a todos. Las vamos a dejar con esta toma que este espacio me encantó. Qué buena maca, ¿eh? Cómo le da un color muy vibrante. Cotaparedes adelante. Vámonos.